Yo 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 Check this here we go Baby stack rock niggas snow Lanzando la play by the lunder Body slow motion niggas distortion AJ masacre el tren de los bloques junto a Shangaro con la explosión Solo con pocos me identifico lo que he vivido Soy el mas bullizoso pero prefiero que no hagan ruido Peor poseido o recargado de ánimo A mi me estan llamando y a ustedes no Fariseo Sentirán el jangueo, brujita boxeo No sigan hablando si se cagan cuando se prende el peo ñaño Llegó el pastor de grandes rebaños Haciéndole daño Sapos escondidos en el baño Haciendo logros, grabando con nasty Yo se que el tuyo sera grabar con Justin Soy el unico que no asiste al casting Y cuando llega Paralizadora como Steve Posting Poseo lírica sabia Labia con rabia Decidido cual soldado de Arabia Frio lento como los vientos en yugo labia Amarrate esas sandalias Y piensas competir con el hijo de Migdalia Cuantas veces maldito get out of here Vas a pasar mal conmigo No te voy a mentir Porque no necesito hablarte de Foris Si con Joyner somos Como Bruce Lee Chuck Norris Like Steven Seagal Me ven a la calle y dicen que soy Uno de los de Wooden Clank Loco es que es rap entusiasta Rapper de casta El sucio mentiroso con el sucio matón Orgulloso porque eres rata Ahora yo sigo siendo ratón Me contaron que nos tienes por ahí de ringtone Broder grabar con mua Disculpa where you from Este es una dupla brutal Dime Xangaro No hayube con nosotros Męstis todo lo que nos guste es caro No se equivoquen con lo que aqui representan Estan con todo el equipo pero son solo los que intentan Este es una dupla brutal No hayube con nosotros Męstis todo lo que nos guste es caro Los he equivoquen con lo que aqui representa Están con todo su equipa, míralos, pero son los que intentan. Ya, es Ecuador y Venezuela en conexión. DCM Studios. Sean Gatto, Nasty Killer. AK-47 en el beat. Have hot on the ground y de la calle. Nol. Aja. Buah. Falcon. Y... Netgear. Quince. 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 En la familia. Quince. Quince. Quince.